Querida comunidad One, la píldora espiritual del día de hoy es acerca de la fuerza del amor. Me voy a referir, para esta corta reflexión, a una carta dirigida por Albert Einstein a su hija, una carta que circula en las redes sociales. No voy a decir nada acerca de la autenticidad de ella, pero sí me voy a referir al valor que tiene su contenido. En ella, Albert Einstein le dice a su hija que existe una fuerza mayor a la energía. Si él logró descubrir el poder que tiene la energía, le dice a su hija, mire, hay una fuerza mayor y esa es la fuerza del amor. El amor es luz porque ilumina a quien lo da y a quien lo recibe. El amor es gravedad porque atrae a las personas hasta de los más lejanos polos opuestos. El amor es poder porque aumenta todo lo bueno que hay en las personas. Tiene tanto poder que hace que nuestro egoísmo no haya destruido el mundo y la sociedad. El amor es la mayor fuerza de atracción que existe, es develación de la intimidad del ser. Termina diciendo Albert Einstein a su hija que el amor es Dios y que Dios es amor. En eso, un científico llega a la conclusión que la palabra de Dios desde hace dos mil años nos dice con toda claridad, Dios es amor. ¿Por qué estoy reflexionando sobre la fuerza del amor en esta píldora espiritual? Porque estamos próximos a celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa, en donde lo que vamos a contemplar es la fuerza del amor que es capaz de vencer las tinieblas, de vencer la muerte, de vencer todo lo oscuro. El amor resucita, el amor da nueva vida, el amor nunca perece. Que el amor de Dios habite en sus corazones.